La música del padrino sensación que hay para que eso se siga volviendo sabroso en el carnaval de los pachis A todas las cumbias que le gustan al famoso Brutus Yair Que ya toma, ya toma de agorrita, bueno pues siempre, siempre Saludo para gente de la Pedro Infante, para Josué y sonido fiesta matancera al Mayín de Coraza Sonido conquistador, un saludo para las hermanas cumplido Mayín Linares de Coraza La cumbia Llegó el ánimo de la banda de los josejos Ven que está con Dios La cura de estrellas ahora mi compadre Abraham Mi compadre Rosa Vamos Hoy siempre quedó cerquita La cura de estrellas En la noche de estrellas La que alumbra mi canto En la noche de estrellas La que alumbra mi canto Y el dragón de mi cumbia Para María Lina da los ojos bonitos Y el dragón de mi cumbia En la noche sonando Y el dragón de mi cumbia El dragón de mi cumbia Y 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 el dragón de mi cumbia En la noche de estrellas Y el dragón de mi cumbia En la noche sonando Y el dragón de mi cumbia 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 Para los hermanos Castillo de Santo Domingo, Coyoacán Si Mira los panchos De la montaña para el mota, el pinky y el calabazas Para la tremenda Ale, la horita jota de carajo Que bonita canción, la cuna de estrellas sobre esta la siguiente